hola yo soy diana bienvenidos a mi canal hoy te quiero hablar del plástico y 12 consejos que podemos hacer para reducir el consumo de éste el plástico es uno de los materiales más utilizados en los últimos tiempos y como no si es un material económico liviano muy versátil y sobre todo duradero el problema está en que los seres humanos utilizamos el plástico y lo desechamos sin control sin pensar en las consecuencias de contaminación que éste provoca se estima que para mediados de este siglo en el 2050 quizás antes va a haber más plástico que peces en el mar y es que aproximadamente cada año se arroja a los océanos 8 toneladas de plástico lo que equivale a 200 kilos cada segundo el primer consejo que te puedo dar es que cambies tu cepillo de dientes de plástico por un cepillo de dientes como éste de bambú un cepillo de dientes de plástico necesita unos 500 años para descomponerse y se estima que una persona a lo largo de su vida puede utilizar unos 300 cepillos para que tú tengas una idea yo saqué la cuenta y aproximadamente yo utilicé unos 75 cepillos por 25 años y dentro de 37 mil 500 años todos esos cepillos que yo utilicé se habrán descompuesto demasiado tiempo verdad para una sola persona en lo que quizás sea una tercera parte de su vida una alternativa ecológica como ya te comenté es cambiar tu cepillo de dientes por un cepillo de dientes como éste de bambú y es que el bambú es una de las plantas que más rápido crece en nuestro planeta además el bambú posee propiedades antibacterianas y auto limpieza esto significa que durante el cultivo del bambú no hay necesidad de agregar pesticidas o fertilizantes que afectan a la tierra los cepillos de dientes de bambú son igual que un cepillo de dientes de plástico sólo que el mango está hecho de bambú y al igual que los cepillos de dientes de plástico recomiendan cambiarlo cada tres o cuatro meses cuando ya no vayas a utilizar más tu cepillo de dientes de bambú lo puedes mandar a reciclaje para mandarlo a reciclaje tienes que arrancarle con unas pinzas o un alicate las cerdas porque si bien el cepillo de bambú está hecho de madera de bambú las cerdas dependiendo del fabricante están hechas de plástico ya sea nylon 5 o nylon 6 y el nylon es un material que es reciclable pero no es biodegradable entonces las cerdas como están hechas de plástico irían en el contenedor amarillo el contenedor amarillo está designado para los desechos plásticos mientras que el mango que está hecho de un material orgánico iría en el contenedor marrón que es el que está diseñado para los residuos orgánicos ahora si tú tienes composera pues lo puedes agregar a tu composera obviamente sin las cerdas o si tienes algún jardín o tienes plantas en tu casa lo puedes enterrar o lo puedes partir así en pedacitos y lo entierras y esto con la acción del agua y el sol eventualmente se convertirá en abono otra de las cosas que me gusta de los cepillos de bambú es que generalmente vienen en cajitas como estas cajitas de cartón que son completamente reciclables y biodegradables cosa que no pasa con la gran mayoría de cepillos de dientes de plástico que encontramos en el mercado que casi siempre vienen en una base de cartón cubiertos de más plástico el consejo número 2 es que cambies tus cotonetes, cotoncillos o hisopos como yo los conozco esto de limpiar los oídos por uno como este con palito de bambú y es que los de plástico son una plaga uno solo necesita unos 300 años para descomponerse y eventualmente terminan en vertederos en ríos y en océanos estando ahí además de contaminar este algunas especies los ingieren pensando que es comida no sé si han visto una imagen que se volvió viral hace algunos años de un caballito de mar que para luchar contra la marea se agarró de un palito de estos de hisopos pero de plástico como triste ver que los animales se tienen que adaptar y vivir con ese plástico que nosotros arrojamos una alternativa ecológica como ya te comenté es utilizar de estos con palito de bambú que son completamente biodegradables y otra de las cosas que me gusta de estos hisopos es que en su gran mayoría vienen en cajitas como estas cajitas de cartón que son completamente reciclables y biodegradables cosa que no pasa con los que encontramos en el mercado de plástico porque yo siempre los he visto en caja de plástico y todo lo que es plástico necesita un montón de tiempo para descomponerse otra alternativa a los hisopos convencionales son unos que están hechos de silicona que son reutilizables tú lo utilizas lo lavas lo secas y ya duran un montón de tiempo son también una excelente alternativa a los convencionales el consejo número 3 es que reduzcas el consumo de bolsas plásticas las bolsas plásticas entran entre los plásticos de un solo uso un plástico de un solo uso es un material que se utiliza por muy poquito tiempo pero duran muchos años en descomponerse en promedio una bolsa se utiliza por unos 20 minutos pero para descomponerse mínimo necesita unos 150 años mientras más gruesa más resistente sea la bolsa pues más tiempo va a necesitar para descomponerse las bolsas plásticas son desechadas sin control contaminando tanto ciudades como ecosistemas naturales estando en ecosistemas naturales muchas especies las ingieren pensando que es comida es muy normal que cuando encuentran algún animal muerto en la costa de una playa y lo abren encuentran plástico en su estómago y dentro de esos plásticos es muy normal encontrar bolsas plásticas una alternativa ecológica a las bolsas de plástico son las bolsas de utilizables bolsas de utilizarles como esta y tú en el mercado vas a encontrar de diferentes tipos materiales las hay de algodón de fibras vegetales de fibras sintéticas y la verdad es que para mí cualquiera son una buena opción obviamente las de fibra vegetales son mejor pero si consigues de plástico para mí son mejor esas que las de plástico normal porque son bolsas que tú vas a poder utilizar por muchísimo tiempo yo tengo unas que son de plástico y tienen como dos años conmigo y están como el primer día y yo pienso que me pueden durar muchos años más yo cada vez que voy al supermercado me llevo mis bolsas utilizables y ahí agrego las cosas que compré y para las frutas y verduras cuando las compro en el supermercado lo que yo hago es que las peso y les coloco la etiqueta y no las agrego en bolsa porque es que igual no voy a necesitar esa bolsa cuando yo llegue a mi casa pues yo la guardo en la nevera o en el lugar donde guarde las verduras para las frutas y verduras hago lo mismo este utilizo bolsas reutilizables yo lo que hago es que cuando voy a la feria donde compro las verduras les pido que por favor las agreguen en la bolsa que yo les doy y la verdad es que nunca he tenido ningún tipo de problema venden unas bolsas de reg que están hechas de fibra vegetales que son ideales para comprar frutas y verduras donde yo vivo no las he visto pero sí he visto que en países europeos si se encuentran con facilidad otro consejo que te puedo dar es que cada vez que salgas así tú piensas que no vayas a comprar nada llévate tu bolsa porque puede que termines comprando algo y te vas a ver en la necesidad o de recibir una bolsa plástica o de cargar todos los productos en la mano por no haberte llevado la bolsa ahora si tú tienes bolsas plásticas en tu casa trata de darles un segundo uso ya sea para la basura o para guardar cosas que tengas en tu casa el consejo número 4 es que reduzcas el consumo de botellas de plástico cada minuto se venden un millón de botellas de plástico y de cada cinco botellas sólo una es reciclada el problema está en que una botella de plástico mínimo necesita unos 450 años para descomponerse para producir una botella de plástico con agua se necesita dos mil veces la energía que usamos a la hora de abrir el grifo muchísimas de estas botellas terminan en vertederos en ríos y en océanos estando ahí muchísimas especies como delfines focas las ingieren pensando que es comida y les causa daño o incluso la muerte ahora qué podemos hacer para reducir el consumo de estas botellas una alternativa es comprar filtros para nuestra casa así evitamos comprar agua embotellada otra acción es comprarse una botella reutilizable de tal manera que cada vez que se vaya a salir pues se lleva el agua o lo que sea que quieras tomar y si algún día sales y no llevaste tu botella y tienes que comprarte una bebida y tienes la opción de lata y la opción de plástico vete por la opción de lata porque porque las latas tienen un porcentaje de reciclaje muchísimo mayor que el de plástico además que cuando se hace una lata a partir de otra lata el aluminio no pierde propiedades cosa que se pasa con el plástico y lo último que puedes hacer es reciclar recicla todas las botellas de plástico que tú puedas el consejo número 5 es que pruebes el champú sólido el champú sólido es así parece un jabón pero aquí está la fórmula de un champú en formato concentrado una de las cosas que más me gusta de estos champú es que viene tres veces más que el champú convencional es que no sé si lo sabías pero el champú convencional un 80% de su composición es agua en cambio aquí tú mismo le agregas agua por lo que al final vas a terminar ahorrando dinero además la gran mayoría de empresas que fabrican este tipo de champús los venden en cajitas como estas cajitas de cartón que son completamente biodegradables y reciclables cosa que no pasa con los champús que encontramos en el mercado que normalmente vienen en botellas de plástico y esas botellas mínimo necesitarán unos 450 años para descomponerse las personas que fabrican este tipo de champú generalmente son conscientes del medio ambiente y hacen que su producción sea lo más ecológica posible y por lo general no son testeados en animales cosa que a mí me interesa a la hora de comprar un producto generalmente este tipo de champú están hechos con ingredientes naturales cosa que no pasa con los champús convencionales que tienen sustancias químicas que duran un montón de tiempo en el agua al estar hechos de ingredientes naturales favorecen el fortalecimiento de nuestro cuero cabelludo una de las cosas que más me gusta de este tipo de champú es que es muy fácil de transportar no sé ustedes pero yo a la hora de viajar cuando tenía que llevarme mi champú y por más que yo le colocara cosas para que no se derramara muchísimas veces se me terminaba botando el champú también a la hora de viajar en un avión si llevas equipaje de mano y quieres llevar líquidos te colocan restricciones de líquidos de máximo de 100 mililitros si utilizas champú sólido jamás vas a tener ese tipo de problema en el mercado tú vas a encontrar diferentes tipos de champú sólidos ya sea para cabello graso para cabello seco para el cabello tinturado ya es cuestión que dependiendo donde tú vives encuentres empresas que vendan este tipo de champú el consejo número 6 es que pruebes la copa menstrual la copa menstrual tiene muchos beneficios tanto para nosotras como para el medio ambiente a nivel ambiental esto es un producto que se empaca una sola vez está hecho de látex o de silicona médica está hecha de un material adecuada para que pueda estar ahí es segura y es hipolargénica y puede durar de 5 a 10 años dependiendo del cuidado que le demos la copa menstrual es una alternativa ecológica a las toallas sanitarias ya los tampones una toalla sanitaria necesita unos 300 años para descomponerse y es que las toallas sanitarias tienen plástico le agregan plástico en las alas le agregan plástico en el centro para una mejor absorción sin contar que bueno generalmente cada toalla viene en una bolsita de plástica y todos vienen contenidos en otra bolsa de plástico los tampones tampoco se escapan de plástico ya que le agregan plástico en el hilito le agregan plástico en el centro para una mejor absorción y si bien el contenedor del tampón es un plástico perfectamente reciclable muchas veces por cuestiones higiénicas no es recibido se estima que una mujer puede utilizar unas 2200 toallas sanitarias en 10 años mientras que una copa menstrual puede durar hasta 10 años dependiendo del cuidado que le demos estamos hablando de utilizar en el mismo tiempo 2200 toallas sanitarias o utilizar una copa menstrual la diferencia es enorme yo la verdad te recomiendo que si eres mujer pruebes la copa menstrual es una maravilla no se siente para nada a mí se me pide que estoy en mis días y te aconsejo que no le tengas miedo que las pruebes yo me arrepiento de no haberla utilizado antes ahora si no quieres probar utilizar la copa menstrual este y vas a utilizar tampones asegúrate porque venden tampones que si son 100% algodón entonces ya es cuestión de que tú te asesores y busques que los tampones que busquen sean 100% algodón el consejo número 7 es que hagas compras a granel muchísimos los alimentos que consumimos día a día como granos cereales frutos secos semillas y especies fácilmente podemos comprarlos a granel y es que todos estos alimentos que te acabé de mencionar si vamos a comprarlos en un supermercado generalmente los encontramos envueltos en plástico este plástico por lo general ni siquiera es reciclable cuando compramos a granel evitamos todas estas envolturas de plástico y es que en la gran mayoría de lugares donde venden a granel te dan bolsas de papel o te dan la facilidad de que tú lleves tus envases y agregues directamente las cosas que vayas a comprar ahí además que cuando compramos a granel apoyamos a la economía local y generalmente comprar a granel es mucho más económico que comprar en supermercados el consejo número 8 es que te fijes en los exfoliantes que estás comprando la gran mayoría de exfoliantes que encontramos en el mercado tienen micro esferas de plástico las mismas que nos ayudan a exfoliarnos la piel el problema es que estas micro esferas están hechas a partir de petróleo y necesitan por lo menos unos 500 años para descomponerse cuando utilizamos el exfoliante y el producto se va por el desagüe pasa por ciertos pasos hasta que llega a los filtros residuales hay esos filtros no son capaces de filtrar las porque son muy chiquititas y así es como terminan en ríos y en océanos y estando ahí este pequeños larvaláceos se la comen pensando que es comida luego viene un pez y se come a ese larvaláceo luego viene otro pez más grande y se come ese pez y así es como esas micro partículas de plástico terminan en nuestro plato ahora qué podemos hacer para evitar este tipo de micro esferas de plástico y la verdad es que es muy fácil a la hora de comprar un exfoliante lee los ingredientes si tiene polipropileno o polietileno no los compren ya que estas son las micro esferas que te acabo de mencionar otra acción es comprar exfoliantes a marcas que tengan certificación ecológica también puedes probar exfoliándote en tu casa con ingredientes naturales en internet hay un montón de recetas para podernos exfoliar por lo menos me gusta mucho exfoliarme la cara con harina de arroz siento que es muy buena ahora para exfoliarme el cuerpo yo conseguí este jabón que es un jabón exfoliante está hecho de café y aceites vegetales y en el centro tiene una esponja lufa que es una esponja vegetal ya es cuestión que dependiendo de donde tú vivas pues busques productos parecidos a estos algo importante es que estas micro esferas de plástico que mencioné anteriormente si bien están presentes en mayor concentración en exfoliantes también las podemos encontrar en geles de baño y en pastas de dientes el consejo número 9 es que compres productos de limpieza biodegradables o que parte de su fórmula tenga activos biodegradables muchísimos de los productos que utilizamos día a día para limpiar nuestras casas tienen ingredientes súper tóxicos tanto para el planeta como para nosotros afortunadamente muchísimas de las compañías que fabrican este tipo de productos han renovado su fórmula algunos la han renovado por completa dejándolo 100% biodegradable algunos partes de su fórmula la han cambiado para que tenga activos biodegradables y la verdad es muy fácil de identificar este tipo de productos en el supermercado porque ellos te lo hacen saber en la etiqueta te va a decir 100% biodegradable hecho con ingredientes naturales 80% hecho con ingredientes naturales etcétera también puedes buscar emprendimientos hay muchísimos emprendimientos nuevos que se interesan por el medio ambiente y han fabricado productos de limpieza muy buenos con ingredientes completamente naturales y biodegradables esto también aplica para productos de aseo personal en el mercado podemos encontrar jabones jabones hechos con ingredientes naturales este por lo menos está hecho con maqui y rosada mosqueta y tú vas a encontrar en el mercado jabones de diferentes tipos de ingredientes olores colores ya es cuestión de gusto y son una alternativa ecológica muchísimo mejor que la que podemos encontrar en los supermercados por lo menos este también me gusta porque lo compré y viene en una cajita así como esta cajita de cartón los que encontramos en el supermercado casi siempre vienen en bolsitas de plástico entonces me parece una alternativa ecológica y amigable con el medio ambiente el consejo número 10 es que evites comprar prendas de ropa que estén fabricadas con telas sintéticas las telas sintéticas se fabrican a partir del petróleo y en el mercado podemos encontrar telas como el elastano el nylon y el poliéster pero el último el poliéster es el líder se pueden encontrar muchísimas prendas fabricadas de este material y ustedes dirán que tiene de malo estas prendas bueno cuando nosotros lavamos la ropa se sueltan micro fibras pero no es lo mismo que se suelte una micro fibra de una tela de algodón que es biodegradable a que se suelten micro fibras de un producto de hecho con materiales sintéticos se estima que por cada 4 a 5 kilos de ropa que lavamos se sueltan entre 700 mil a un millón de micro fibras en el mar hay muchísimas micro fibras de plástico se estima que un 35% de todas esas micro fibras que están ahí son el resultado de nosotros de lavar la ropa los científicos le dicen la sopa de plástico son micro partículas muy chiquititas que encontramos en el mar muchas vienen por las prendas que lavamos otras vienen por los esfoliantes también por plásticos que poco a poco se van degradando y a medida que se van degradando sueltan estas micro fibras estas micro fibras las podemos encontrar en la comida en el agua y los cereales que nos comemos día a día son tan chiquititas que no se ven a los humanos para verlas tienen que usar un microscopio ahora que podemos hacer para evitar esto bueno una de las cosas que podemos hacer es que si tenemos lavadora hacer cargas pesadas si lavamos mucha ropa hay menos fricción y al haber menos fricción se sueltan menos de estas micro fibras otra cosa que podemos hacer es lavar con temperaturas bajas cuando lavamos con agua caliente se sueltan más de estas micro fibras también es preferible que utilicemos detergente líquido y no jabón en polvo cuando utilizamos jabón en polvo este tiene un efecto tipo de foliente en las prendas y hace que se desprendan micro fibras con mayor facilidad y por último lo que podemos hacer es evitar comprar de este tipo de prendas y optar por ropa que esté hecha con otro tipo de materiales por ejemplo de algodón pero de algodón orgánico o reciclado no algodón normal porque el cultivo de algodón es súper tóxico agregan muchísimos pesticidas para cultivarlo también se pueden optar por telas fabricadas a partir del cáñamo el cáñamo es súper amigable necesita poquita agua resiste a las plagas por lo que casi no tienen que utilizar pesticidas y además es un material que dura más que el algodón también existen prendas hechas a partir del bambú el consejo número 11 es que pruebes los pétalos reutilizables pétalos reutilizables para limpiar el rostro y por qué utilizar estos pétalos reutilizables si bien el algodón es un material biodegradable para su cultivo se necesita agregar muchos pesticidas que no solo afectan a la tierra también afectan a las personas que trabajan cultivando ese tipo de material y me coloco como ejemplo yo he gastado de 4 a 5 pétalos de algodón todos los días para limpiarme el rostro y al cabo de unos 15 días me he terminado bajando el paquete de pétalos de algodón y investigando encontré que existían pétalos reutilizables por lo menos estos son de fibra de bambú pero también los hay de algodón orgánico y la verdad es que me gustan mucho siento que limpian más la cara y son reutilizables los puedes lavar yo te recomiendo que si vas a comprar pétalos reutilizables compres bastantes yo tengo como 12 y por qué te digo eso? porque puede que te de pereza lavarla al momento o que no tengas tiempo para lavarla al momento otra cosa que encontré en el mercado fue esta toalla desmaquillante esta toalla es una maravilla solo con agua, agua caliente quita el maquillaje incluso el que es a prueba de agua no sé cómo funciona pero en verdad quita el maquillaje yo lo que hago es que después de cada uso la lavo y así he evitado que se me manche esta está hecha de microfibra y si bien la microfibra no es el mejor material es un material que dura muchos años por lo menos esta aguanta 500 lavados si yo me maquillara todos los días me duraría por un poco menos de dos años pero alguien como yo que se maquilla eventualmente me va a durar muchísimo, muchísimo tiempo también he visto que en el mercado venden diferentes toallas desmaquillantes reutilizables he visto unas que tienen forma de guante y ya es cuestión de investigar qué opciones puedes encontrar en el lugar donde tú vivas el consejo número 12 es que reduzca los plásticos en un solo uso los plásticos en un solo uso como ya lo dije antes son plásticos que se usan por muy poco tiempo pero duran mucho tiempo en descomponerse y desafortunadamente en el mundo en que vivimos casi todo tiene plástico en un solo uso te voy a poner un ejemplo las golosinas, chocolates, caramelos todas estas vienen de culturas que tienen plásticos que tardan de 50 a 70 años en descomponerse y qué podemos hacer podemos reducir su consumo podemos comprar a granel en muchísimas partes podemos comprar golosinas, chocolates a granel también podemos optar por opciones más saludables como comprar fruta que ya viene en un empaque perfectamente biodegradable otro de los plásticos en un solo uso muy común son los cubiertos los cubiertos de plástico esos cubiertos por lo general se usan una sola vez y son desechados pero tardan entre 50 a 70 años en descomponerte y eventualmente terminan en ríos y en océanos y estando ahí animales los ingieren pensando que es comida les causa daño o incluso la muerte una alternativa ecológica es comprar cubiertos que estén hechos de madera o cubiertos que sean biodegradables afortunadamente ya existen cubiertos que parecen ser de plástico pero no son de plástico y se descomponen en 60 días o algo a depender del fabricante otro de los plásticos en un solo uso muy común son los globos estos que utilizamos en las fiestas existen globos de látex y globos de puliretano los de látex necesitan unos 2 o 3 años para descomponerse pero los de puliretano necesitan 450 años para descomponerse entonces si tú vas a hacer una fiesta y quieres decorar con globos porfa por lo menos utiliza globos de látex ya que estos duran menos tiempo en descomponerse y otra cosa que puedes hacer es no decorar con globos buscar alternativas más ecológicas yo he visto fiestas que las decoran con frutas y se ven muy bonito ya es cuestión de ser creativo y buscar en internet qué tantas decoraciones ecológicas podemos encontrar otro plástico de un solo uso que actualmente se está utilizando mucho porque a la fecha que yo grabo este video estábamos en pandemia a causa del coronavirus y son las mascarillas quirúrgicas desechables hace algunos años estas mascarillas generalmente eran utilizadas por personal médico pero a raíz de la pandemia es normal que en cualquier casa se encuentren de estas mascarillas el problema de estas mascarillas es que están hechas de una tela tejida de puliretano y tardan 450 años en descomponerse es muy normal encontrar de estas mascarillas en las calles tiradas como si nada estas mascarillas eventualmente terminan igual en ríos, en océanos, en vertederos hay una fundación en Francia que se llama Operación Mar Limpio y ellos dicen que antes de la pandemia jamás habían encontrado una mascarilla a la hora de limpiar las playas y ahora es súper normal llenar bolsas y bolsas con estas mascarillas y el problema con estas mascarillas es que son desechables se usan por 4 o 5 horas y luego se desechan una alternativa ecológica es utilizar mascarillas reutilizables y en el mercado hay un montón de mascarillas reutilizables yo por lo menos tengo esta mascarilla reutilizable que es de tela y me parece una alternativa muy buena para no utilizar estas mascarillas quirúrgicas que duran tanto tiempo en descomponerse normalmente estas mascarillas tienen un proceso para ser desechadas pero esto más que todo pasa en países desarrollados que tienen ya un proceso, un contenedor para arrojar esas mascarillas si donde tu vives no hay ningún proceso que haya dictado el gobierno para desechar estas mascarillas adecuadamente y te toca que arrojarla a la basura yo te recomiendo que te pido por favor que le cortes las tiritas porque estas tiritas actualmente están causando la muerte a algunos animales por ejemplo estas mascarillas como son tan ligeras con el viento a veces terminan en árboles y estando en árboles se quedan atoscadas en ramas y algunas aves se quedan atrapadas y luego ya no pueden volar y se mueren también pasa en los rios en los rios a veces se quedan atrapadas en piedras supongamos que esto es una piedra se quedan atrapadas en piedras y los peces se quedan atrapados aquí y pues se mueren entonces si las tienes que desechar así porfa cortale las tiritas otro consejo que te puedo dar es que a la hora de comprar algo investigue si existe una alternativa mas ecológica por lo menos yo tuve que renovar cierta parte de mi maquillaje y estaba buscando maquillaje que fuera vegano y que no fuera atestado en animales y encontré ese maquillaje de la marca SAO espero que se diga así y la verdad me gustó muchísimo porque los contenedores están hechos de madera de bambú y lo que más me gustó es que también venden la recarga del producto es decir cuando se me acabe esto puedo comprar simplemente la recarga y reutilizar el envase de madera y eso me gustó bastante y así como con el maquillaje deben existir muchísimas alternativas más ecológicas a lo que siempre hemos utilizado y esto ha sido todo por este vídeo espero que puedas poner en práctica alguno de estos consejos si tú tienes más porfa déjalo acá abajo en la cajita de comentarios si te gustó este vídeo porfa dale me gusta y suscríbete bye bye